Después de ganar, aquí solo tienes otro camino, que es ganar. Nosotros al final decidimos que el patrocinio es una forma de ser mejores. MotoGP es el mejor sitio donde puedes estar. Estamos con el partnership con el mejor equipo. Tenemos los mejores pilotos, el mejor equipo del Mundial de Motociclismo. Porque Yamaha es el que mejor representa los valores que nosotros tenemos, las ganas de ganar.